Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Se siguen jugando los octavos de final de la UEFA Champions League y uno de los encuentros más relevantes fue el que enfrentó al Atlético de Madrid contra la Juventus. El cuadro italiano tuvo en sus filas al siempre importante y definitivo Cristiano Ronaldo, quien se dejó calentar durante el transcurso del partido y contestó a los hinchas que le abucheaban en el Wanda Metropolitano, mostrando su mano con el número 5. ¿El significado? Las cinco Champions que ha conquistado el astro portugués. Sin embargo, acabado el partido y con la calentura de la derrota, ya que la Juve perdió por dos tantos contra cero, Ronaldo repitió la dosis en la zona mixta. ¿Qué opinas de la actitud de Cristiano Ronaldo? ¿Estuvo bien o mal? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.